Hola mis apostadores de la vida, muy buenos días para todos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a nuestro fanpage, apuestas y pronósticos deportivos Yogo City y suscribirse a nuestro canal, también darle por reproducir a nuestros videos, recordemos que esto es lo único que nosotros estamos pidiendo por ahora, no se está cobrando ni nada por el estilo Vamos con estos partidos amistosos que todo puede pasar, vamos entre Alemania y Dinamarca con el 11.5 menos en total de cornes y menos de 11.5 total de cornes también en Francia y Gales Igual en menos 11.5 total de cornes en Inglaterra y Austria, estos son tres cotas bajitas que nos pueden dar 1.68 como tal En el partido Alemania y Dinamarca tenemos también el ambos marcan, anoche estaba un poco más alta la cuota, hoy bajó a 1.68 Vamos con que ambos marcan, muchas bendiciones para todos, recuerde apostar bajo su responsabilidad Yo soy Yogo City y muy agradecida con todos los que nos han reproducido los videos, les da me gusta y comparte con sus seres queridos o también con colegas y demás Bendiciones para todos